El COVID-19 es uno de los retos más grandes que estamos enfrentando como humanidad. Un simple contacto lo puede cambiar todo. Una persona contrae el virus, lo lleva en sus manos, se sube a un avión, se toca la cara. Y cuando llega a su destino y ese avión aterriza, son varias las personas que ya están contagiadas. Las cuales, a su vez, seguirán viajando, tomarán otro avión a distintos destinos y así es como el virus se sale de control y comienza la pandemia. Una vez en casa, la persona ya está contagiada y a su vez empieza a contagiar a sus seres queridos, uno a uno. Y el problema empieza a crecer de manera exponencial. Poniendo a toda una ciudad o país en estado de alerta, de pronto llega el miedo. Y todas las personas asustadas corren a los supermercados a hacer compras de pánico. Agotando los anaqueles y haciendo más grande el problema. Las personas enfermas acuden a buscar ayuda a los centros hospitalarios. Pero los médicos no cuentan con las medidas suficientes de seguridad. Pero de pronto algo cambia. Empezamos a unirnos y protegemos a los médicos y enfermeras. Poco a poco empezamos a despertar. Evitamos aglomeraciones. Creamos distanciamiento social. Evitamos saludos y abrazos. Por ningún motivo nos tocamos la cara con las manos. Y nos quedamos en casa para evitar más contagios. Si nos enfermamos, pedimos asistencia telefónica. Y empezamos a tomar acción. A lavarnos las manos continuamente y de manera consciente. Uno a uno, evitamos más contagios. Y de pronto la pandemia comienza a disminuir. El mundo comienza a recuperarse. Ayúdanos a prevenir el contagio. Solo juntos podemos lograrlo. Por favor, cuídate. Quírete. Y comunícalo. Hazlo por ti. Y por los tuyos. Tras la confirmación de casos de coronavirus en México, la Secretaría de Salud señala una serie de recomendaciones y medidas para evitar y controlar las infecciones respiratorias. Las acciones sugeridas a toda la población están enfocadas en la higiene personal y colectiva, tales como lavarse las manos con frecuencia usando agua y jabón o utilizar un desinfectante para manos a base de alcohol con concentración entre 60% y 80%. No tocarse cara, nariz, boca y ojos con las manos sucias y al toser o estornudar, cubrirse nariz y boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo. Limpiar con alcohol, toallitas desinfectantes o cloro, superficies y objetos de uso común en casas, oficinas, transporte o sitios cerrados. Evitar contacto con personas que presenten síntomas o enfermedades respiratorias. Quedarse en casa cuando se tienen padecimientos respiratorios y acudir al médico si se presentan síntomas como fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta o escurrimiento nasal. En este caso, indica usar cubrebocas al salir o dentro del domicilio, siempre que sea posible. Es importante señalar que si no hay síntomas, no se requiere el uso de cubrebocas, ya que no hay evidencia sobre su eficacia para proteger a las personas no enfermas. La Dirección General de Promoción de la Salud en México recomienda seguir y adoptar estas sugerencias de higiene a favor de la salud de la población. Para TVNAM, Cecilia García.